La Villa de la Santísima Trinidad tiene su encanto y su embrujo. Los citadinos se enorgullecen de su patrimonio, pero el tiempo, al decir del escritor Carvallido Rey, es un sentinela insobornable y deteriora mucho los inmuebles. La Villa de la Santísima Trinidad La Villa de la Santísima Trinidad Y ahora el arquitecto Lázaro Morgado, su nuevo propietario, ha emprendido la restauración por esfuerzos propios. Morgado, como arquitecto, trabajó en la oficina del conservador, lo que le permitió beber en la fuente de la experiencia en la institución y preparar su investigación para emprender poco a poco su trabajo de restauración interior de la vivienda. La casa, al igual que la ciudad, ha evolucionado como un organismo vivo a lo largo del tiempo. La planta original se ha ido acomodando a las diferentes circunstancias y necesidades domésticas, de manera que las soluciones espaciales marcaron distintas tipologías de lenguaje arquitectónico. En el siglo XX, se alteraron algunos espacios que actualmente se han restablecido por el arquitecto, basándose en investigaciones documentales y arqueológicas. Por tanto, la casa hoy ofrece un aspecto que se acerca más a su conceptuación espacial original. Ahora, con su trabajo de investigación y su propuesta de restauración, ha tenido que enfrentar varios retos para mantener y preservar el inmueble en el entorno urbano insertado en la Plaza Mayor Trinitaria. El primer punto a resolver era la costumbre colonial de cubrir el suelo con las llamadas losas bremesas, que se obtenían del lastre que usaban los navíos para venir a Cuba a comerciar. En la actualidad, esas piezas no existen para la construcción. Tratar de que, si no se podía conservar o ofrecer todos los elementos originales, los que se adicionaran, que se ajustaran a la estructura, a la forma, al color y todas las condiciones de los códigos antiguos. Como, por ejemplo, el piso. El piso hubo que reconstruirlo completamente. El piso original ya se había perdido. El piso que tenía era de cemento. Entonces, fuimos a una solución muy antigua, que era el estuque, aquí en Trinidad, y tratamos de imitar la loza que en algún momento debió haber tenido la casa, como la que está en la Plaza Mayor, en las aceras, y que ostentan muchas viviendas antiguas aquí en Trinidad. El doctor Eusebio Leal, historiador de La Habana, visitó la villa a propósito del aniversario 22 de la Declaración de Trinidad como Patrimonio de la Humanidad. Se refirió a que el país no puede solo asumir la restauración y reconstrucción de muchos inmuebles particulares, y que algunos propietarios han emprendido de manera sabia la conservación de algunas partes de las ciudades patrimoniales. Yo creo que hay dos cosas que no me llaman la atención porque las conocía, pero sí me interesa mucho recalcar. Primero, la voluntad que existe en las autoridades, en el conservador, de poder llevar adelante su tarea de ordenar, de organizar, de hacer obras fundamentales en lugares fundamentales. Y también la participación de la comunidad, que a través del alquiler de sus casas, que a través del trabajo por cuenta propia, está realizando ya con anticipación, y ahora más todavía, un gran aporte a la habitabilidad de Trinidad. Un gran aporte. Yo diría que hoy, esas cientos de personas que alquilan sus casas, han logrado contribuir y apoyar la gestión del turismo. El máster Dusnel Cerquera, de la oficina del conservador, nos explica los pasos a seguir para obtener la licencia constructiva y el apoyo de la oficina a estas personas. Cuando un propietario que está dentro del área priorizado para la conservación, está interesado en hacer cualquier tipo de acción constructiva en su edificación, debe proceder con una solicitud a planificación física, y de hecho, contratar a un arquitecto de la comunidad, que le hace la propuesta de proyecto, de intervención. Con esta propuesta de proyecto, pues, se presenta a la oficina del conservador, donde un consejo, el consejo técnico asesor de la oficina, pues, analiza el proyecto desde el punto de vista de la intervención, desde el punto de vista patrimonial, si es admisible o no dentro del área priorizada para la conservación, y tiene o no su aprobación. La comisión recibe el proyecto, y después de la aprobación, se mantiene el apoyo técnico, con visitas periódicas de arquitectos, que velan por que se cumpla cabalmente la propuesta, sin que hayan soluciones facilistas que traicionen la fidelidad de la autorización. La estructura de la casa se alza sobre horcones de madera, que sirven de soporte al techo, y también servían para enmarcar los vanos de las puertas. Las paredes son de mampostería, que en aquella época consistía en piedra bruta, no labrada, aparejada en un mortero a base de tierra roja y cal. Las puertas y ventanas de madera se presentaban con tableros largos moldurados en unas líneas sinuosas, incisas que manifiestan la influencia incipiente del barroco en la villa. Se conservan originales dos puertas, y las demás tratan de mantener la misma solución. A estilo de los medios puntos de madera radial, en forma de abanico, y característico de la región central, se han resuelto los vanos superiores de las puertas al patio central. De esta manera, el arquitecto delimita formalmente las dos épocas de la casa. La primera, colonial, original, y la segunda, como parte de una profunda remodelación de los años 40 del siglo XX. El cuerpo principal de la casa, la que se fue conformando a partir de mediados del siglo XVIII, como dijimos, en la época en que fue fundada la vivienda, es este que tenemos de este lado. Que los hemos rematado en esta fachada que da el patio, con los medios puntos, que son elementos que, como todos conocemos, pertenecen a aquella época. Esta parte de acá había sido construida en el siglo XX, en estilo ecléctico. Estaba en muy malas condiciones, y además quisimos rehacer un poco este espacio de acá, que lo permitía, porque no era un elemento representativo de esa época. Entonces, lo que sí decidimos es reconstruirlo en el mismo estilo ecléctico en que se había hecho originalmente. Los techos de la casa fueron de armadura. Incluso existen dos partes tirantes que identifican la época colonial, y la adición de otros techos posteriores indican soluciones constructivas que sustituyen la variante tan abusada del techo de hormigón que resulta anacrónico en el entorno colonial de la ciudad. Morgado no renuncia al techo plano, pero lo resuelve de viga y tabla que se ajusta más a las tipologías de estas casas y del entorno. En esta casa se ha logrado conciliar perfectamente los requerimientos, las exigencias, los elementos del monumento antiguo, y al mismo tiempo adaptarlo a una vida actual con todos los requerimientos de la vida actual y con todas sus necesidades. Por supuesto, la persona que ha hecho esto es un arquitecto, un arquitecto informado, una persona sensible, una persona con gusto, una persona que tiene, pero es que eso no es tan difícil, es decir, eso es posible y en ese sentido me parece importante que esta casa pueda servir de ejemplo de que sí se puede adaptar un edificio histórico manteniendo sus calidades históricas y al mismo tiempo a los requerimientos actuales. La labor del arquitecto Lázaro Morgado, apoyado y supervisado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y del Valle de los Ingenios, es un ejemplo del diálogo del estudio y de la experimentación que se pueden lograr entre las instituciones y los proyectos autónomos. Morgado ha sabido restaurar en el estómago urbanístico, con ello prueba que las necesidades modernas no son incompatibles con los principios más rigurosos de la restauración de monumentos coloniales. Lázaro Morgado nos ha legado su experiencia y a la vez ha preservado nuestra historia. Morgado Morgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!